Acompáñanos a una conferencia más de CI. Estudiantes internacionales que llegan con hijos mayores de 18 años, qué hacer con ellos, oportunidades y derechos de estudios, cómo comenzar su vida social y más. Les contaremos aspectos muy importantes a tomar en cuenta. No se lo pierda el próximo jueves 21 de mayo, 6 p.m., hora del este. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!